La hidalguense y secretaria del PRI Nacional Carolina Villano mandó un mensaje sobre estas renuncias en su partido. Señaló que traicionan al pueblo de Hidalgo y que son comparsa de Morena a cambio de un pacto de impunidad. Quienes hoy renuncian nos dejan claro que no solo usaron al PRI para ocupar posiciones. Prueba de ello es que renuncian al partido pero no al cargo por el que cobran. Pero no perdemos nada. ¿Saben por qué? Porque los diputados locales que se van nunca levantaron la voz por los hidalguenses para no incomodar al gobierno de Morena del que son y seguirán siendo comparsa a cambio de un pacto de impunidad.